Hola, yo soy Luis. Hola, yo soy Carlos. Y somos mejor conocidos como The Rabbids. Ah, pues a Luis yo lo conocí cuando de hecho yo estaba en mi proyecto solo y tenía la idea de juntarme con alguien más, pero nunca encontré a... bueno, a alguien que se juntara conmigo y tocara el mismo género que yo. Entonces, bueno, una amiga mía que tenía de la escuela, empezándola con Luis, pero por Face yo aún no lo conocía en persona. Entonces me metí a su Face y vi que también era DJ. Entonces lo agregué en el Face y todo, shalalá, shalalá. Le tiré un imbo y le planteé las cosas. Y ella me dijo que sí, que estaba bien, pero tenemos que conocernos todavía. Y bueno, así es como conocí acá a mi chavo. Ah, bueno, pues el nombre surgió más que nada porque estábamos en un imbo, los dos. Y bueno, en mi proyecto me llamaba Anstrong Rabbit y él se llamaba Carlo Beat. Entonces, pues se me ocurrió unir Rabbit con Beat. Y pues quedó Rabbit y ya. Sí, de hecho, bueno, es que también queríamos darle un nombre no tan comercial. Algo más que saliera fuera de lo común de los demás DJs, no, que fueran lo mismo. Y por eso surgió ese nombre de Rabbit. Pero, pues, nunca, nunca pensamos que no fueran decir conejos. Bueno, nos conocen más por conejos que por derrabes o por nuestros nombres. Es más, si tú dijeras que tienes Luis Mojo, tienes Carlos Hernández, pues ni te pelarían. Pero, dices de Rabbit o dices conejos y todo el mundo te conoce. Recuerda el primer evento que fue Spacey Visa. Que fue aquí en Coyoacán. Pues no fue un eventaje, ¿verdad? Sí, de hecho, fuimos los primeros en tocar. De hecho, no había gente. Creo que había como... No, sí había gente. Sí había gente. Como una 50 gente. Yo creo. Pero, como les decíamos antes... Más que nada la idea era probar cómo nos íbamos a acoplar con nuestros géneros. Y íbamos a salir adelante o... Sí, porque no nos conocíamos. No conocíamos cómo él tocaba y la manera de tocar bien. Llevábamos música diferente. Entonces, pues... Como que ese día nos salió las cosas muy bien. Pero, bueno, tratamos de hacer siempre lo mejor. Y ese fue nuestro primer evento como derrabes, como proyecto nuevo. Bueno, en la primera presentación no fue tanto como un género. Yo lo que traía era Tech House. Y yo traía Minimal. Y, pues... Siento que no quedó muy chido, pero... Bueno, sí, sí. Ya, muy bien. De hecho, esos géneros los empezamos a tocar porque... Bueno, como les digo al principio, no lo conocía él en persona. No sabía qué género tocaba, cómo tocaba. Entonces, yo... En ese tiempo yo tocaba Minimal. Y él tocaba Tech House. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Llegamos al evento y digo, ¿qué vamos a tocar? Y cómo y así, ¿no? Entonces, tratamos de complementar un poco las cosas. Pero los dos géneros no se llevaban muy bien, no muy bien del todo. Entonces, pues ya después de eso empezamos a generar un poquito más de ideas. Bueno, lo de las máscaras, pues surgió más que nada porque en mi anterior proyecto yo tenía pensado usar una máscara precisamente de conejo. Pero, oye, bueno, ya la unión de nosotros, pues dije, no, pues hay que hacer algo chido, ¿no? Ya que ahorita, pues, una máscara se vería chido acá. Llama la atención de mucho de la gente. Y te da bastante presencia hacia el público. Y siento que le da una imagen así chingona al proyecto, ¿no? Sí, más que nada las máscaras salieron porque igual en una foto que me enseñó Luis había como una especie de conejito con una máscara de gas y unas orejas. Entonces, él me dijo que consiguiéramos esas máscaras para darle un poquito más de imagen y ser unos verdaderos conejos, ahora sí que unos Revit. Y, bueno, fuimos a buscar las máscaras. Igual, si se dan cuenta, igual les pintamos la mitad. Antes estaban de blanco, ahora ya están de plástico. Siempre queríamos estar innovando y cambiando las cosas. No siempre estará lo mismo. Y siempre... Ya me pude escocer entonces, ¿verdad? Ya, güey. Pero más que nada hemos tenido solo un desacuerdo, así medio fuerte, que fue cuando Carlos empezó a trabajar. Y, bueno, yo estudiaba. Porque yo le decía que teníamos que practicar, ver qué onda con las listas, con el tracklist del set para las fiestas y así. Y pues luego por el tiempo, no sé si las ganas, no sé. Pues no podía, no quería. Y yo como que ya sentía que el proyecto empezaba a bajar, ya no era lo mismo. Yo le echaba un buen de ganas y todo y ya como que su aporte al proyecto ya no, como que bajó bastante. Entonces, bueno, yo me desesperé porque dije, no, pues qué en pedo, no. O sea, iba chido y todo y ya ahorita vamos para abajo, no, pues qué pasa. Y, pues, sí, más, 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 más nos esperamos en eso. Nos íbamos a separar, pero igual pensamos, yo hablé con él y dije, pues aguántame, agarre el pedo de esto y esto. Y bueno, ya después de ahí ya pasamos a agarrar bien, bueno, a tocar bien y todo el resto. Ya los demás son en los repros que uno regaña, te lo cagas, te necesito que los regalen esto. Pero ya de ahí afuera ya es normal. Nuestra meta es, es sencilla, es nada más que ser reconocido nacionalmente. Y bueno, tocar un poquito más de lugares fuera del DF, sea donde sea, pero que la gente oiga más de nosotros. Y, pues, seguir haciendo lo que nos gusta y haciendo bailar a la gente, ¿no? Echando de asimado. Echando de asimado. Ah, pues, en un evento de San Pedro, igual fue nuestro primer evento por allá. Conocimos a, bueno, después del set conocimos a Soak. Soak es club de Cosmo. Entonces nos propuso ser de un colectivo, de lo que ahora es Borrachosco. Sí, sí, de hecho, fuimos los primeros DJs en entrar a ese colectivo. Fomos los vergas. Soak. Pues, lo que tenemos en futuro para, para The Rabbids es ser DJs y productores y darle una imagen al proyecto. O sea, cambiar las máscaras por otras mejores con el apoyo de Borrachosco. Eso es lo que viene de, bueno, lo que tenemos planeado para, para el futuro de nosotros. Y coger. Y chupar. Bueno, pues, ya sí, para concluir este video, un agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado, en especial a la de San Pedro, que... Esos de San Pedro son otro pedo, es lo que es, carajo. Y que... No, chingas. No, está chingas, güey. Y, bueno, nada más, solamente que decir a la gente que nos dice que somos mamones, o que... Y, pues, sí, no, neta que no, en las fuitas que nos vean, si quieren saludarnos, si quieren una foto, píranlo, si quieren un disco también. Nosotros no somos mamones, como la gente dice. Y, bueno, también un saludo especial para los amigos que nos tiran acá, mierda, como siempre. Pues, igual... ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son? Y, pues, bueno, nos vemos en la fiesta. Bye. 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 Bye.